Las actividades de Tepoztlán transcurren con tensión. Este día la presidencia municipal dio servicio de manera normal. De momento continúa la presencia policíaca estatal. Los integrantes del Frente Único en Defensa de Tepoztlán permanecen en plantón. Este día tuvieron la visita de comisiones de otros poblados que llegaron a solidarizarse. Estuvo presente Huesca, Sosocotla, Alpuyeca y Tetelpa. Don Saúl Roque, representante del Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra, llamó al Estado a detener la represión en contra de quienes defienden el territorio. Esperemos que estas autoridades no caigan en el mismo vicio de las autoridades que han antecedido sobre la criminalización, la represión, la marginación. Entonces no queremos que eso suceda en nuestro Estado de Morelos. Queremos que realmente sea libre. Flora Guerrero Golf, representante de Guardianes de los Árboles, también estuvo presente. Condenó las acciones del gobierno graquista y consideró que Jorge Meseguer Guillén, secretario de Gobierno, debe establecer una mesa de diálogo en lugar de tratar de minimizar la organización de la ciudadanía. Yo lo que recomiendo a Jorge es que primero no dirigirse con desprezo al movimiento y decir eso es un grupito de revoltosos porque esos revoltosos a los que llama son los que, vuelvo a repetir, son los que apoyaron y solidarizaron y estuvieron con nosotros en contra de la mina. Son compañeros que conozco desde hace muchos años. Son gente que me consta que desde hace muchos años defienden su bosque aquí. Entonces no se vale que los descalifique de esa manera. Yo les recomiendo que se haga una mesa de diálogo verdaderamente abierta entre gobierno y movimiento en el que se busque una solución porque ellos tienen todo el derecho. Mientras tanto, integrantes del Frente Único recordaron que el próximo domingo realizarán una marcha para expresar su descontento por los trabajos que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Tradeco. Para Noticieros El Regional, informó Estrella Pedrosa.